John Phil, de Chopin o de Lis, y un alto nivel de expresividad y delirismo, sin que por ello sacrificase los pasajes técnicos. Y un buen ejemplo de esto lo constituye El peregrino, que bueno, es una obra larga, pero que vamos a escuchar solamente en el comienzo, que es una obra donde se ve la textura chopiniana, la gran influencia de Chopin, y también se puede ver la influencia de una obra, la capilla de Guillermo Tell, de Lis, porque además hay pasajes que resuman una sensualidad sonora muy apreciable. El peregrino Vamos a adelantar un poco para pasarnos la introducción. Ah, no, este es el término. Canta acá a la izquierda, ¿no? Esta es una obra larga, dura casi 6 minutos y pino, casi 7 minutos. Seguimos con otro compositor, Marcial de la Dalí, el gallego. Marcial de la Dalí, que hemos visto que Martín Sánchez Ayú no salió, no viajó a París como los otros compositores, mientras que Marcial de la Dalí vuelve como tantos otros compositores, nacido en La Coruña y estudia en La Coruña, y va a hacer una larga estancia en París, donde va a entrar en contacto con el círculo de Chopin, aunque no está probado que fuera al menos suyo. En el año 40 llega a Londres, donde publica sus primeras obras, y recibe clases del pianista y profesor Ignat Moschel hasta el año 44, durante las décadas de los 50 y 60, se establece en Madrid, donde mantuvo estrecho el lazo con María del Benzú, con Sánchez Ayú y el conde de Morfio. Fue heredero de la estética de Chopin, y a Dalí da muestras de este legado a lo largo de su producción pianística, y en la dedicatoria de su obra, Improvisación Fantástica, que dice, es homenaje a la memoria de Chopin. Quizás de todos los músicos de los que hemos visto que hay alguna alusión a Chopin, Marcial de la Dalí, la intronta chopiniana, es muchísimo más clara que en otros compositores. Él compone valses nocturnos, romances sin palabras, elegías, galadas, etc. Vamos a escuchar el lamento, que está dedicado a Martín Sánchez Ayú. Sí, el siguiente. Está en un tono de mi menor, y se expresa un dolor profundo. Ahí el título, el lamento. Es del año 48. Es del año 48. Esta obra estaría dentro de lo que es el género característico, de piezas que ya tienen un título determinado y que no son ni formas de danza, ni son formas determinadas, sino que están, digamos, inmubidas de una gran expresividad y de una gran emotividad, porque están presididas por una idea determinada, como son algunos de los sitítulos en Víctor. Y bien, y dentro de también esta línea, estaría otro compositor, Adolfo de Quesada y Ores. Terminamos con la órbita de Madrid. Adolfo de Quesada fue el conde de San Rafael de Lullanón. Y es otra de las figuras destacables en el panorama de los pianistas-compositores del romanticismo madrileño. Nació en 1830 y su padre era un gran aficionado a la música, era violinista. Quedó huérfano a los seis años y entonces se fue a vivir, estaban separados los padres, y fue a recibir con su madre en Jacuba y de ahí el título nobiliario que detentaba. Y junto a su abuelo paterno, Rafael María de Quesada, superintendente de la isla, allí pasó una gran etapa de su vida. Realizó sus estudios en el Liceo Artístico y Literario de La Habana, donde obtuvo en 1846 el primer premio de piano. En las biografías contemporáneas al autor se comentan sus estudios con el famoso pianista galetano José Miró, quien llevó a dirigir el Liceo en la capital cubana, así como también estudios con Pablo Desvermines, que había sido alumno de Caldreng y Julio Fontana. Según Subirá, José Subirá, uno de los grandes musicólogos del siglo pasado, recibió también enseñanzas de Herz y de Leopoldo Meyer, que era un pianista austriaco que había estado en América. Recibió algún tiempo en París, otra vez París, publicando allí en la Casa Rijón pues escenas de la vida de un artista, un político de seis piezas. El catálogo de Quesada, además Quesada conoció allí, o mejor dicho, Pogba conoció allí, cuando estuvo en Cuba, a Quesada. Y entablaron amistad, o por lo menos es lo que se dice, porque la verdad es que la estancia de Pogba en Cuba es todavía parte de un misterio. El catálogo de Quesada se centra con exclusividad en el piano, con obras de cortes a lo místico, valses, mazurcas, alguna manera, y su estimable serenata. Así como una apreciable colección de estudios. No hemos hablado de la forma musical y del género del estudio. Es decir, que los compositores en aquellos momentos, independientemente de todas las piezas que hemos ido mencionando, de las piezas avanzables y de otro tipo de piezas, ahora surgen otras formas, como es el alegro de conciertos, que es una pieza virtuosística, que es un tour de force para los pianistas, y los conciertos. Pero conciertos, perdón, los estudios. Pero estudios de conciertos, no estudios como los que tuvimos que pasar en el conservatorio, estudios de Cerni, no estudios de Clementi, etc. Grandes estudios como los que compuso también Teobaldo Pólvora. Estudios ya de una singularidad que cada estudio trabaja una determinada técnica y evidentemente eso prepara como los estudios de Chopin y los estudios de Lid y otros estudios de otros grandes compositores de aquellos momentos. Bueno, pues yo les he seleccionado de Alonso de Quesada un estudio, el número uno, de Adolfo de Quesada, perdón, el estudio número uno para que veamos, para que oigamos otro género. Y con esto terminamos ya de la órbita madrileña. Salimos ya de ella. Bueno, bueno. Esa es una sonata que es el número siete. Es que lo que estábamos viendo anteriormente, esa era una sonata de Adalid para piano cuatro manos, que también hemos hecho repertorio de piano cuatro manos, que también estaban de moda en aquel momento. Entonces, vamos a escuchar la obra de Adolfo de Quesada, la siete, el estudio. Adolfo de Quesada, que también δé la obra de Adolfo de Quesada, que también hemos hecho ¡Eso es un supuesto! Bueno, y ahora vamos a salir de la órbita de Madrid y vamos a ir primero a Málaga y después aquí a Canarias. Bueno, vamos a hablar solamente y muy brevemente de Eduardo Pob, que además fue amigo personal de Eduardo Pobel, malagueño, que va también a París, como no, y va, es muy ilusionado, había estudiado en la catedral con Tadeo Murguía en la catedral de Málaga y había estudiado el órgano español, que es un órgano sin pedales. Entonces se va todo ilusionado a París a estudiar órgano y se encuentra que las clases de órgano eran con pedales y él no sabía para nada dominar los pedales, con lo cual no puede entrar en esas clases. Entonces trabaja en París pues la composición y trabaja más la armonía y contrapunto en otras materias y después cuando regresa a Málaga, su ciudad natal, pues va a levantar la sociedad filarmónica de Málaga y la sociedad filarmónica tenía una academia que se va a convertir poco después en conservatorio. Ahí en ese conservatorio llamará a Eduardo Pobel que dará pues un curso en este conservatorio que además de los primeros conservatorios fuera de estar el conservatorio de Madrid, el de Miceo, de Barcelona y el Málaga casi es el tercer conservatorio de España. Él se casó con una Alemania e hizo un viaje por el Rhin, de ahí que pues tenga una serie de piezas, estudios y que le haya influido bastante Schumann. Aquí ya no es Schumann, es Schumann el compositor que más va a marcar la pauta de este... Pero aparte de eso, Eduardo Pobel evidentemente tiene una serie de obras de bailambre española, que es lo que vamos a escuchar y vamos a digamos a alejarnos de ese piano salonístico que también hay muchísimas obras de tipo español, andalucista o criollista como les decía antes, pero vamos a ver el bolero de concierto, Recuerdos de Andalucía, un bolero que tiene... Es de autor del bolero de Chopin, que curioso, ¿no? Es decir, que Chopin lo compuso en los años 30, cuando Hong Kong estaba, pues prácticamente acababa de nacer en el año 33, Eduardo Hong Kong. Entonces, sin embargo, va a influir, es decir, son estos bailvenes de ida y vuelta, ¿no? Es decir, que muchas veces la influencia viene de fuera, pero hay veces que desde dentro de España, porque España lógicamente se convierte en un modelo a seguir por su pintoresquismo, por todos sus folclores, etc. Y montones de compositores extranjeros vienen a España, ni más ni menos que Lis, que en 1844 hace una gira por muchísimas ciudades españolas, vendiendo pianos naturalmente, y llevaba, dice que entró un bolero en un coche de caballos tirado por seis caballos blancos, con el piano delante, y él venía detrás, ¿no? Todo un cortejo. Y entonces, evidentemente, y se quedó obnubilado, y se quedó fascinado por la música española. De ahí la cantidad de obras, aparte de su reacción española y de otra serie, por la cantidad de obras que escribe, escribe también obras sobre el contrabandista de Manuel García, porque lo conoció en París antes de venir a España, y entonces hay muchísimos compositores que, evidentemente, se sienten inspirados por la música española. Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento, y con esto terminamos la música de piano, porque quiero ver dos ejemplos de la música de cambio. El número 9. Ah, no, perdón, perdón, el 8. El 8. Recuerdos de Andalucía, se llama y curiosamente la obra de Chopin también tiene en su título el cuargo de Andalucía. Piensen que hay una cantidad enorme de música popular que inspira para, en este caso, de poder difundar los dos. Piensen que hay una cantidad de música española y de la música española y de la música española. Piensen que hay una cantidad de música española y de la música española. Vamos a llegar. Aquí por la octava. Sí, el tempo se acelera. Bueno, vamos otra vez a recoger. Quiero que llegue al clima de la obra. Bien. Nuestro síguido se ha vivido, los giros de la noche de la mañana. Bueno, si ustedes leen, con esto terminamos, un repaso, un aviso de pájaros de lo que fue la música del piano, algunos de los autores de la música del piano en el siglo XIX, que por supuesto tenemos ahí a Teogualdo Pouwer, porque Teogualdo Pouwer, por supuesto, que nuestro amor de alterruño nos haga decir que es un compositor canario, la realidad es que toda su trayectoria, el estudio en París, como ustedes saben, toda su trayectoria se va a hacer en la península, o se va a hacer fuera de aquí, a pesar de que aquí está durante los años, que es cuando componen los cantos canarios, debido a su enfermedad. Evidentemente, la música de Teogualdo Pouwer es una música que trae el queso del concerto, pero es más asequible para todos y la han escuchado muchas veces, por lo tanto, solamente les voy a poner, del repertorio camerístico, les voy a dar cuatro pinceladas sobre la música de cambio. Si ustedes leen los libros y las monografías que hay, verán que se habla de que la música de cámara comienza cuando se funda la sociedad de cuartetos, en 1863, a la que hablaba antes, pues a Buditre. Pero la realidad es muy diferente, porque ya desde la época de los años 30, ya se estaba haciendo, había que ver que es música de cámara. Si la música de cámara se entiende porque son nada más que los cuartetos, pues evidentemente, efectivamente, empieza en 1863, que es cuando se funda ese cuarteto del que les hablé antes, que, bueno, con Monasterio, junto con el pianista Juan María del Benzo, se funda la Sociedad Cuartetos de Madrid. Es la primera formación profesional, permanente, dedicada a la difusión del repertorio de música de cámara. Integrarán también la agrupación Rafael Pérez, el violín II, Tomás de Están, Viola y Ramón Rodríguez Castellano, violonchelo, que más tarde será sustituido por un francés de origen polaco que era Víctor Miletsky. Después también están otros intérpretes, como Traboy, Chevalier, a los que hay que sumar un gran número de intérpretes que colaborará durante la serie. La sociedad cuyas sesiones se inauguraron el 1 de febrero de 1863, a lo largo de sus 31 temporadas de existencia, finalizó el 5 de enero de 1894, dio a conocer un amplio repertorio que evolucionó desde obras del clasicismo y primer romanticismo en los años iniciales, ampliándose durante la década de 1870, y sobre todo desde 1884, a compositores románticos, es decir, empezó por dando a conocer los cuartetos de Mozart, de Hayes, de Beethoven, y luego ya pues amplió a compositores como, pues, a Brahms, Censar, Ogui, es decir, compositores de aquellos momentos, incluyendo también autores españoles, como Santiago Ayú, Rafael Pérez, Arriaga, Bretón, entre otros, etc. También yo les traía un cuarteto de Chapín, ya desde 1903, pero que evidentemente resuma las consecuencias de todo este movimiento. Bien, si son cuartetos de cuerda, estoy de acuerdo, a partir de ahí, digamos, pero ya hubo cuartetos de cuerda en el siglo XVIII, los cuartetos de Mármol Canales, un músico toledano que va a estar a cifricio del buque de algo. Pero la realidad es que desde los años 30, del siglo XIX, va a haber música de cámara, es decir, música para conjuntos, no solo música para piano, sino que la música de cámara todos sabemos a la que se refiere. Entonces, dentro de esos conjuntos, les he traído una, de un disco que hicimos, que son obras de Pedro Pérez Albeni, o Pedro Albeni y Basanta, que, ¿cómo se llama? Un logroñé que escribió para piano con cuartetos de cuerda y con quintetos de cuerda. Y me parece una obra muy curiosa y muy llamativa y que quiero ponerla. Pedro Pérez Albeni, que le dije al que se debe el desarrollo, tanto él como Santiago de Mazarnau, son los primeros pianistas que regresan de París y que traen las innovaciones, y además Pedro Albeni va a tener mucha más influencia porque va a ser catedrático en el conservatorio. Evidentemente, da un concierto a su regreso, primero fue organista, en sus años mozos, no le voy a contar todas esas historias, después se va a París, allí estudia con Gens, con Karl Brenner, etc. Y entonces viene incluido de la técnica pianística de aquellos momentos. Y compone una gran cantidad de obras que, ¿saben ustedes dónde se conserva? Pues se conserva en la biblioteca del Cabitro Insular de Nancanada. Porque la mayor parte de la producción de Pedro Albeni la escribió para sus regias alumnas, la futura Isabel II, y la hermana, la infanta Luisa Fernández. Y entonces, pues, todas esas partituras se las quedó Luisa Fernández, cuando se casó con el duque de Montpensier, las tenía en su palacio de Sevilla, y cuando el palacio lo fueron a demoler, hace ya unas décadas, en Sevilla, vendieron todo el mobiliario y tal, y le ofrecieron a López Fernández el archivo que es inmenso, el archivo de música que tenían los duques de Montpensier. López Fernández vio que eso no lo podía meter en su casa, y le dijo al Cabildo que lo compraron, lo compraba el Cabildo por un millón de pesetas, en aquel momento. Entonces, tiene una cantidad enorme de partituras maravillosas, con todos los álbumes forrados y encuadernados en seda, con estampaciones en oro de la familia Rai, prácticamente, era todo el refectorio que se tocaba. Y la mayor parte de la producción de Pedro Pérez Albeni está en ese archivo de la fama. Pues bien, cuando, como les digo, a su regreso de París, la reina de María Cristina, en una velada, lo oye tocar y dice, esto yo lo cojo para mi futuro conservatorio, y efectivamente lo captó, y entró en el conservatorio como catedrático de piano. Ahí estuvo en contacto, lógicamente, con otra serie de profesores, etc., y ahí hizo una gran labor enseñando a las generaciones siguientes. Él muere a mitad de siglo, 1855, pero le da tiempo, evidentemente, a componer, como les comento, una gran cantidad de música para piano solo, para piano cuatro manos, porque, claro, las infantas tocaban a cuatro manos, y tiene nocturnos, balses, fantasía, galop, etc., etc., pero sobre todo, las fantasías y las variaciones están basadas en temas operísticos famosos de aquel momento. Entonces, es el tema que todo el mundo conocía, que todo el mundo contaba, y sobre aquello es la serie de variaciones. Bien, la obra que yo les voy a poner, porque ya, yo supongo que ustedes ya están un poco cansados, y ya no... Les voy a poner un rondillo, que no está basado en ningún tema operístico, pero les voy a poner un rondillo, que es para piano y cuarteto de cuerda. El número uno del otro disco, ¿el otro sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. Piense que en aquellos momentos no existen los grandes piernas de cuerda, igual, ¿eh? Son pianos más enterres, y las técnicas son técnicas de udora del siglo anterior, técnicas totalmente de dedos, no de brazos, no de musculatura, no de musculatura. Entonces, Pedro Pérez Alvéni, ¿eh? Está difundido por los pianistas de los que conoció en París. Y con los que estudió, él hizo un método de piano importantísimo, que fue el primer método de piano de alguna cierta embragura que se escribió. Este disco está grabado, de la sala de cambio del auditorio con una pianista riojana y un cuarteto de cuerda de la orquesta sinfona. Muy cortito, le cogí una obra. Y vamos a terminar con una obra, bueno, si ustedes quieren, de un masombre, pero vamos con un catalán, con Ramón Carnicer, que tiene una vida un tanto novelesca, Ramón Carnicer y Wagner, nacido en Tádrega, bueno, se dedicó al mundo, no les voy a contar toda su vida, pero se dedicó al mundo de, tuvo que huir durante la guerra de la independencia porque nace en el siglo anterior, en el siglo XVIII, en 1789, y tiene que huir y dar clase en Mahón hasta que pase todo el tema de la francesada, ¿no? Cuando vuelve a Barcelona va a ser comisionado para regir el teatro de la Santa Cruz y para eso tiene que viajar a Italia para contactar con cantantes y contratar cantantes para la temporada de ópera del teatro, ¿no? Y después ya, más tarde, en los años 20, viaja a París, viaja a Londres, pero es curioso porque lo llama el rey Fernando VII para que venga a organizar la ópera y los teatros de Madrid, el teatro de la Cruz todavía no se había reconstruido el teatro real, el teatro de la Cruz, el teatro del príncipe y el señor, y dice que acababa de regresar, porque además él tiene miedo por sus ideas liberales y tiene miedo a algún tipo de represalia de tipo político, y entonces dice que no, y entonces el rey mandó y lo trajeron a Madrid a la fuerza, y entonces efectivamente después tuvo que venir su familia y a partir de ahí, bueno, pues ya va a hacer una gran labor en el campo de la música teatral madrileña porque digamos que reorganiza toda la vida en aquellos momentos en los años 30 y 40 y curiosamente Ramón Canizel muere el mismo año que Pedro Pérez Arbeni, es decir, que desaparecen dos grandes figuras, porque Ramón Canizel va a pasar también al conservatorio, a dar clase de composición y va a ser director también del centro, es decir, que son dos figuras que van paralelas, de vidas paralelas, que van a estar en continua comunicación. De Ramón Canizel solamente quiero poner, porque ustedes habrán movido aquí muchísimas veces o por lo menos dos o tres veces se ha hecho su obertura para el barbero de Sevilla, de Rosigny, es decir, que en aquellos momentos, y además Rosigny estaba de acuerdo, que Rosigny le gustó muchísimo la obertura que hizo Carnizel, y entonces aquí se ha tocado por la orquesta nuestra, en varias ocasiones, la obertura de Carnizel para el barbero de Sevilla, de Rosigny. Y después tiene una serie de óperas porque se dedicó sobre todo al género lírico, trabajó para el teatro. Pero yo quiero ponerle como un género de cámaras, de lo que se hacía en los salones de palacio, en este caso salones aristocráticos, salones, el salón regio de palacio, pues esto es lo que se hacía en la velada, se tocaba esta música, y como ustedes habrán visto, es una música que más para ser escuchada es para ser tocada, para divertirse tocando esta música. Es una música alegre, desenfadada, y es una música en la que todos los músicos de aquellos momentos participaban con unos niveles de ejecución que no eran aceptables, no eran grandes virtuosos naturalmente, pero evidentemente era lo que se hacía en aquellos momentos. Y entonces les voy a tocar otra, otro, un solo de franta con acompañamiento de Cuartetos de Cuerdas, de Ramón Carnizel, para que veamos este el número 2. Es similar, pero en lugar de ser un piano, pues ahora es la franta, el instrumento solista. El instrumento solista. Lo que les quería comentar es que hay otra serie de compositorias, hay otros como Antonio Romero, Llandilla, el propio editor, que fue clarinetista, un magnífico clarinetista, y que compone para su instrumento, además inventó un clarinete especial, fue el introductor de las llaves y de todo el sistema UV del clarinete en España, y que compuso para clarinete y piano. Es decir, el piano era, lógicamente, el instrumento que servía para todos, para todos los usos. Antonio Romero Llandilla. Por otra parte, tenemos la música para violín y piano. Tenemos a Pablo Sarazate, que es de todos conocidos, pero también tenemos a Jesús de Monasterio, un compositor impresionante que además también participa y es amigo de Santiago de Mazarnau, también está en la conferencia de San Vicente de Pagur. Llegó a ser un director, como se llamaba entonces, de la Escuela Nacional de Música, porque se le cambia el nombre al Real Conservatorio Juan, después del año 68 y de la Revolución. Llegó a ser el director, que es un hombre que tuvo una vida impresionante, que hizo gira de conciertos por toda Europa, tan famoso como Pablo de Sarazate. Quizás conozcamos más a Sarazate porque fue el gran virtuoso similar a Paganini, pero la realidad es que también Jesús de Monasterio era otro virtuoso de violín que incluso lo llamó el archibuque de Weimar para que fuera a su corte a trabajar. Y él rehusó porque decía que tenía que venir a Madrid para ponerse a trabajar, para relanzar otro más que renuncie a su carrera, para poder, digamos, sacar adelante lo que era la música en España. Bueno, pues Jesús de Monasterio compone muchísimas piezas para violín y piano, y quizás vamos a terminar con un adiós a la Alhambra de Jesús de Monasterio y ya nos despedimos. El número 7. El número 7. El número 8. El número 8. El número 6. El número 8. ¡Gracias! 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 compositores de música para piano y más de 3.000 partituras. Estoy segura que si ahora se hiciera todo ese recuento, seguro que sería el doble, porque hay, bueno, ustedes lo saben, en los archivos de nuestros abuelos, mis abuelos y tal, hay un montón de música que decimos ¿y este? ¿quién es este compositor? ¿quién es tal? ¿quién es cuál? Es decir, música que se tocaba en aquellos momentos en las casas para recreo de sus habitantes, pero que luego, pues, no trascendió. Así que, bueno, esto sencillamente es una degustación para que sepan que España tuvo grandes compositores, grandes músicos que se, que cultivaron el piano, no solamente el piano salonístico, el piano de salón, sino también el piano de concierto, como el caso de Mr. Power y el caso de otros compositores. Nada más, muchas gracias y gracias por su atención. Gracias. 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 Vamos a ver, el piano se perfecciona, evidentemente los pianos que había a principios del siglo XIX eran pianos muy endebles, lo podemos ver aquí, porque hay aquí en esta, en la Real Sociedad Económica un piano que se dice, pequeñito, con una tabla de armonía de madera y los pianos verticales que se empezaron a hacer para el estudio doméstico eran, también tenían de estos clavijeros de madera, pero luego, lógicamente, apareció aquello piano en las endebles, se rompían las clavijas cuando se apretaban y evidentemente iban haciéndole aburrido a la madera cada vez mayor hasta que llegaba un momento en que era imposible. Entonces, evidentemente, los constructores de pianos tienen que esforzarse por buscar un piano que sea más duradero, que sea más, que sea con alpas, que las alpas tengan marcos de metal y que tengan también, pues, todo el piano de Ellard o de Preyes, que es el piano de doble escape. Todo eso, evidentemente, requiere un estudio que, digamos, que es propiciado por lo que es la revolución industrial, la industria. Y lo que hacían los pianistas en aquellos momentos, como Chopin, Liz, Salbert, Goldschall, era vender piano. Es decir, que las fábricas de piano, sobre todo, por ejemplo, había muchas fábricas en Londres, pero también en distintas personas de Alemania, contrataban a estos pianistas virtuosos para que fueran de ciudad en ciudad con el piano y le dijera a la gente, fíjense ustedes qué maravilloso es el instrumento que tenemos. Fíjense cómo se puede tocar aquí. Compren piano. Goldschall lo hizo en Estados Unidos. Hacía gira, incluso se fue al oeste. Hay anécdotas de la llegada de Goldschall, porque además decían, con ocho pianistas, con diez pianistas. Y entonces, bueno, todo eso estaba propiciado, claro, después el ferrocarril, que para poder llegar a todos esos sitios y poder llegar con los pianos. Es decir, que el piano, aparte de eso, el piano, el desarrollo del piano tiene mucho que ver con la mujer. Porque, digamos, que la mayor parte de las familias compraban pianos para sus hijas. Es decir, los hijos normalmente tocaban otros instrumentos. También el piano, pero tocaban revivir. A principios del siglo XIX tocaba la flauta. La flauta era un instrumento muy común para los varones. Sin embargo, para las chicas no. Siempre la mujer ha tocado un instrumento de tecla. O bien el chamichémbalo, o bien... Y entonces, el piano, desde que surgió el piano, así que el desarrollo del piano también se le debe mucho a la cantidad de mujeres que en el siglo XIX abordaron el estudio del piano. Y evidentemente, los pianos, bueno, el piano del siglo XX no tiene nada que ver con los pianos de principios del siglo XIX. No tiene nada que ver. Y evidentemente la revolución industrial que influyó en ese sentido. No es que... es fabricar pianos en serie. Para poder fabricar pianos en serie. Y poder... Porque en aquel momento la demanda de pianos, usted no se puede imaginar cómo fue la demanda de pianos. En todos los periódicos, en todas las revistas, el anuncio de la Casa Atá. Aquí, en Canarias, pues evidentemente venían de fuera los pianos. Porque aquí no se construían pianos. Ni siquiera la península. La península tuvo varios constructores. Algunos en Cádiz, otros en Madrid. Pero la realidad es que los pianos ingleses lo invadían todo. Y lo que nos queda hoy en día en Canarias son algunos pianos ingleses de esa época. Hay Clementi, de la marca Clementi. Hay pianos player. Hay pianos también... El player es un piano francés, naturalmente. Pero hay también el piano... En la Academia teníamos dos pianos. Un collar a collar, que es un inglés. Y tenemos pianos de esa primera mitad del siglo. Pero esos pianos muy, muy endebles. Que ahí usted no puede tocar una de las últimas sonatas de Beethoven. Si usted las toca, rompe el teclado y rompe el piano. Se necesita para las obras de Brahms, para las obras de Chopin, para las obras de Lis. En esos pianos es imposible poderlos tocar. ¿Por qué no? Es decir que también el piano en instrumento influye en las obras que se escriben para él, lo que se puede tocar para él. Entonces, supongo que ustedes habrán visto algunos pianos... Hay como es la marca esta que... Hay pianos de cola, que también hay algunos aquí, que yo he tocado, que ahora no me acuerdo exactamente. Es una marca alemana. Hay esto... Broadwood. Hay pianos Broadwood en la brotada. Hay un piano. Pero es para tocar. Allí grabamos un disco de los repertorios canarios de la primera mitad del siglo XIX. El repertorio es muy... Porque tiene el arpa es de madera. El marco del arpa es de madera. Entonces, evidentemente, pienso que la industria tuvo mucho que ver para luego todos los marcos de acero que se construyen hoy en día. Entonces, aquello se convirtió en lo que se llamó la pianomanía. La pianomanía. Y cuando las revoluciones del 48, en Alemania, hay grabados en donde los primeros que llegaban los revolucionarios a las casas, tiraban el piano por la ventana. Y hay un grabado en el que está un piano de cola cayendo así y uno se siente qué horror, qué pena, ¿no? Tirando el piano por la ventana. Pero el piano se convirtió. Era algo, pues, como la televisión hoy. Ni más ni menos. Todo el mundo tiene su casa en la televisión. En aquella época, todo el mundo tenía un piano en su casa. Para tocar lo que fuese y para acompañar. Era un instrumento indispensable. Y yo lo que sí pienso es que, al igual que pasó con la vihuela en el siglo XVI, como los pianos se van deteriorando con el uso, no como el violín, que ganan en sonoridad con el tiempo, porque algún día llegará a que desaparezcan los pianos. Es decir, que tengamos pianos del momento, pero que los pianos antiguos, ¿quién quiere un piano? Un pianista no quiere un piano antiguo. A menos que sea un piano, una joya, tal, una marca tal cual, que lo arregle y que sea pianoforte.